Vamos a bailarla, ya está bailando el bocho, ya está bailando la pequeña Aricol, señores En la noche se hicieron para soñar y salir en las calles, las barras grafitear Solo quiero un saludo para toda la fuerza, M, Solido Martínez La Vega, Alpaca y Udán Hidalgo, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá La mueve para allá, la mueve para acá Eh, 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 eh Todos los calavedudos de Vigilpan Hidalgo PILOTA PRONZO EN ECHIMA Ándale Kike Mix Ya está bailando el bocho Ya está bailando la pequeña Aricol, Karen Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá ¡Sabroso! Vamos a bailarla, ya llegamos Báilale Karen Grábale Karen Eh, 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 eh Mira nomás, sabroso, que baila el bocho No se asusten que no pasa nada Es Isahel Martínez, Juan Carián Quique, aquí anunciando su llegada Ya llegaron, pares las luces, déjenme bailar La organización que acaba de llegar para Jerez, para el Fibro, para Jerez y Jánquez PILOTA PILOTA Ya nos acompaña Liz Ya llegó la famosa Liz PILOTA Vamos a bailarla Vamos a bailarla Así se baila en panales ¿Dónde anda el pelón? Que baile mi pelón ¡Woo! Eh, eh PILOTA Vamos a bailarla Pégase el sabón PILOTA PILOTA Para la niña sin amor Ya llegó la niña sin amor ¡Woo! Ven ese sabor Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá ¡Ándale bocho! Ya llegó el poderoso Matis El famosísimo Chupi Y las Cajas de México ¡Woo! 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 Oye, qué sabor Claro que sí, mis amigos Vamos a complacerlos en día de hoy Vamos a ponerles un temita Que hemos estado promocionando Pepe Gin De Tania Laure La nieta del señor Mike Laure Hasta el cielo ¿Cómo de que no lo vamos a complacer?